Hola, Mitsubishi L200 Mutori D56 Para ver el código manualmente Por decirlo así Debemos buscar un inyector Sacar el enchufe Con un trabo limpiar el enchufe en la parte superior Y tendríamos nuestro Tendríamos nuestro código No se alcanza a ver Ya, pero por algún motivo La cámara no me está enfocando bien Ya, pero en la parte superior Ahí en esta letra blanca Hay agrupaciones de 4 dígitos Y en la última una agrupación de 2 Son 30 caracteres Los cuales al, por ejemplo Al cambiar un inyector Se tienen que volver a colocar Debido al inyector Según sea el inyector Ya En este caso Ese código estaría ahí Que sería 9014 Ese código 9014 Y ese sería nuestro código O cómo identificar los códigos De manera manual Ahí está Ahí está Ahí está Enfocado Ahí estaría nuestro código Por ejemplo Por ejemplo Cambiar un inyector Ese código tenemos que meter Con el escáner A través del computador A través de un De un escáner A través Al 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 IQ Ya Eso sería todo Espero que les haya servido el video Nos vemos Amén Amén Amén